¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, abro esta función de boxeo aquí en la ciudad de Rosario y presento este combate a cuatro saltos, peso, Super Welter Boxean, en la esquina azul. Originario del barrio Sarmiento, en el partido de Cañuelas en la provincia de Buenos Aires. Posee un récord FAB, sin triunfos, con dos derrotas y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial 67,700, 67,700. Aquí está el zurdo cañuelense, Blas Fortuna. Y me dirijo a la esquina roja, su oponente. Perteneciente a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Acredita un récord FAB de una pelea ganada por puntos, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en la báscula 66,950, gramos. 6,6,950. Aquí presento al peleador del barrio Plata, Cristian La Ferrara. ¡Primer round! Ariel Morúa. El árbitro de este combate. Serán cuatro vueltas. Tenga cuidado con los golpes bajos, la cabeza, los codos, los hombros, respétense. Pasadito en la ferrara de la categoría vuelta. Primer duelo de la noche en la pantalla de Taze Sports. Una particularidad. Los dos tienen los mismos colores de pantalón. Vamos a diferenciarlo a Fortuna porque delante de su pantalón, en la parte delantera, dice Blas. Es un hombre de pila, riesgo. Ahí está, lindos colores el azul y el rojo, pero hay que diferenciarlo. Muy bien, Charito. Segundos afuera, primer round. Comenzó. Campanazo y tenemos acción entonces. Bueno. El rosarino, el local es Cristian, Adrián La Ferrara. El que parte con la izquierda larga. Buena peja. Enfrente el visitante que llega de Cañuelas, Blas Fortuna. El pupilo del Pingo, Danef. Buen combate. La Ferrara que en el debut le ganó por puntos en decisión mayoritaria a Cristian Maldonado. Pelea que se realizó en el club Francisco Godoy de la ciudad de Rosario. Es el más espigado. Muy bueno. Veremos si puede hacer prevalecer la distancia. El de la Chicago Argentina. Hasta ahora Ferrara intenta la iniciativa y Fortuna espera, pero todavía no hay golpes netos. Parejo. Parejo. Por ahora con movimientos bruscos, el de Cañuelas. Qué buena mano. Por los colores, esta pelea le gusta a mi amigo Marcelo de Mendoza, ¿no? Que está siempre a full, con bolsillo de primera, mire. Porque subió con la camiseta de San Lorenzo de Cañuelas. Ahí está, claro, por eso. Genial. Conocido boxísticamente como el indio, el púgil visitante. Domina el combate. Viene por su primera victoria en el terreno rentado. Tiene dos derrotas y un empate. Claro. Muy bien. Excelente. Se quiere soltar la Ferrara. Conocido como el hombre del clan aquí en Rosario. Ajá. Casi no ha habido golpes netos, ¿eh? Y ya van dos minutos de los tres del round. Busca un acierto el visitante. Cuando decimos visitante hablamos de Fortuna. Excelente. Estos son los asaltos que una pelea pareja pueden definir, ¿no? Según la apreciación de los jueces. Fortuna viene de perder, Germán, por knockout técnico en dos vueltas. En el club Alvarado de Mar del Plata. Ante el mar platense Enzo Calafate. La domina. Transitando los últimos segundos de este primer capítulo. Esta es la primera parada de Taze Sports. De boxeo de primera. Está teniendo un buen combate. En este fin de apuro boxeo. Un buen round. Mañana tendremos una cartelera que en minutos estaremos detallando desde Panamá. Muy bien. Se suelta con la izquierda larga. La Fortuna. Allí va el de Cañuelas. Sin embargo responde contra las cuerdas La Ferrara. Campanazo. Segundo round. Pasó el round inicial. 10-9 para Fortuna por el cierre. Con esa izquierda en punta. Se viene la voz de Charito el segundo. Pero antes. Desde Panamá. Mañana Taze Sports en vivo. La presentación del cubano Pablo Vicente. Ante el venezolano Ángel Rodríguez. Un buen boleado. También estará uno de los grandes valores del boxeo nacional Mirko Cuello. Enfrentará al dominicano Leivy Frías. Y se anuncia la presentación del cordobés Kevin Brizuela. Todo esto en la pantalla de Taze Sports. Mañana sábado. Ajá. Hoy desde Rosario. Aquí estamos con la primera de la noche. El local Cristian La Ferrara enfrentando a Blas Fortuna. Muy bueno. Junto a Germán Riesco, Marcelo González. La producción de Bernabé Forte. Y de Román Failace. Parejo. Conocido como el Azurro de Plaza Irlanda. Parejo. Se anima la Ferrara. Cada cierto del local tiene reconocimiento. Y en este segundo asalto ha salido un poco más activo, ¿no? En el primero. Y Fortuna retrocede. Fortuna. Excelente. Es cierto que Cristian Reciardo es el actor principal de la noche. Domina el combate. Pero la Ferrara inició justamente esta cartelera. Fortuna. Se sueltan solos. Paso atrás. Otro representante de la tierra rosarina que tuvo a grandes boxeadores. Muy bien. Como Alfredo Capielo, Alfredo Vilanzone. Excelente. El recordado Alfredo Prada, rival de José María Gatica. Alfredo Boneta, Oscar el Chinopita y otros tantos. Vamos a llegar al minuto final de la segunda vuelta. Buena guardia. Había una queja de la Ferrara por alguna imprudencia de Blas Fortuna. Buen round. Brex, se sueltan. Excelente. Ha dado poco en cuanto a la efectividad del combate. La Ferrara utiliza más el champ de izquierda. Su alcance de brazos. Pero ahí va Fortuna por primera vez en el rango. Gancho de derecha. Fortuna es claramente rudimentario. La Ferrara intenta ser prudente, prolijo. Manejando golpes lineales. Pero esto no le ha quitado al pupiro de Adrián Elpingo Danef. Alguna oportunidad para sacarlo de línea. Como en esta ocasión al Rosarino. Buen momento de fortuna. Apareció el de Cañuelas en esta segunda vuelta. Lo tomó mal parado a la Ferrara y lo conectó. Pero parece volver toda la normalidad. A ver. Excelente. Son los segundos finales. Y ahora el que trabaja en ataque es la Ferrara. Apuro, látigazo el Rosarino. Quiere ser preponderante. Campanazo. Tercer round. Enfrentará a Lian Smith en categoría mediano. Y allí estará el San Pedrino Kevin Spindola. El peso pesado. Enfrentará al británico Fraser Clark. Mañana en Manchester. Ya estamos en la tercera vuelta. Buen anticipo de fortuna. A la izquierda ahí. La Ferrara buscará firmarse seguramente en este segundo segmento de combate. Allí lo va a buscar el Rosarino. Es el que está de frente a ustedes. La Ferrara tiene mejor físico, mejor alcance. Pero es permeable a los ataques reiterados de fortuna. Sin mucha variante, pero llega. Respeta a la izquierda larga la Ferrara. Necesita combinar, ¿no? Luego de esa mano. Parejo. Que para mí le valió el segundo asalto. Diferente es la postura. Parejo. De Blas Fortuna. El de Cañuelas. Buen paso. De la Ferrara apareció con la izquierda ampulosa, pero llegó. Y ahí quedó en una maniobra. Cross de izquierda. Mal parado. Excelente. Pero llegó la Ferrara con el cross de izquierda. Genial. Empieza a estar más activo el Rosarino. Domina el combate. Quien vuelve a anticipar con la izquierda. De a poco se va quedando con el protagónico. Cristian Adrián La Ferrara. Y eso que ninguno de los dos combinan demasiado, ¿no? Para lograr una superioridad amplia y notoria sobre su rival. La Ferrara tiene 34 años. Se lanzó grande al profesionalismo. No se ha quedado atrás Fortuna. Buena guardia. Tiene 33. Y lo veo respirar por la boca Fortuna en este asalto. Buen round. Excelente uppercut. Tal vez ante la falta de golpe en Claros gane la iniciativa, ¿no? De la Ferrara. Y hablando de golpes claros, apareció con un cross de izquierda Fortuna. Reclama la Ferrara. Golpe en la nuca. El apercibimiento del debutante, Ariel Morúa. Está viendo un buen compadre. Vamos a ver quién cierra mejor este tercer capítulo. Vamos. Volvió el calor a Rosario. Muy bien. Quiere cerrar mejor. El tercer asalto a la Ferrara. Excelente. Pasa el ataque y toma riesgos el de Rosario. Sin embargo, responde. Buena izquierda de la Ferrara. La fortuna. Bien la Ferrara. Cerrando bien la tercera vuelta. Cuarto round. Mañana habrá boxeo profesional en Santiago. En Chile habrá que cruzar la Cormillera. Lo hizo el tucumano Carlos Ruiz. Quien tendrá una pelea brava, compleja. Un buen trozo. Ante Andrés Campos. Uno de los boxeadores de mejor reputación. Un buen boleado. En suelo trasandino. Allí estará el tucumano entonces. Bien. Ya estamos viviendo la última vuelta. Buen combate. Los tres minutos finales. Con la presentación del rosarino Cristian La Ferrara. Enfrentando al de Cañuelas. Blas Fortuna. Un gran saludo a Daniel Roncoli. Colega, amigo. Quien seguramente estará atento. Muy bueno. Siguiendo el crédito de Cañuelas. Muy bueno. Y esperando por supuesto a Claudio Danef. Retador al título nacional de la categoría Welter Juniors. Más activo la Ferrara. Parejo. Qué buena mano. Reina en las imprecisiones. Es que el cansancio se está apoderando de los protagonistas. Cross de izquierda. Sí, habíamos marcado que Fortuna respiraba por la boca. Excelente. Un round más o menos. El combate no cambió nunca, ¿no? Domina el combate. La Ferrara con la izquierda en punta. Intentando abrir camino. Pero Fortuna huye. Y las combinaciones no llegan por parte de ninguno de los dos. Con una postura más cerca del manual. Esa ha sido la propuesta de Cristian La Ferrara a lo largo de la noche. Y ese acercamiento al manual lo fue acercando. O lo está acercando a la victoria. Buen ascendente del Rosarino. Que entra al minuto final con una muy buena diferencia. Y con el cansancio de Fortuna, ¿no? Es más notorio que el de él. Veremos si la Ferrara tiene capacidad para cerrar de la mejor manera este combate. Comenzó bien la noche para los rosarinos. Estamos muy cerca del gigante de Arroyito. La domina. De la cancha de Rosario Central. La familia Che está mirando boxeo de primera. Todos canallas. Un buen round. Rosario más cerca que nunca esta noche. La primera cartelera del fin de semana de boxeo de primera. También estaremos en Panamá. Sin golpes. Sin golpes. En la tierra del gran Roberto Manodepiedra Durán cuando se está terminando. La primera de la noche. El campanazo final. Completando las cuatro vueltas. El local Cristian La Ferrara. Y el buenarense Blas Fortuna. El reconocimiento del público. Por observar. Seguramente se verá alguna mano aislada de Fortuna. Y ese jab de izquierda de La Ferrara. Pero, insisto. En ninguno de los dos casos con combinaciones. Interesantes, ¿no? Que permitieran sacar una ventaja considerable. Más allá de que Fortuna para mí me armó en lo físico. Empezó ya a mitad de combate a buscar aire. Respirando por la boca. Y a partir de ahí, La Ferrara fue creciendo un poquito. Y por eso, en mi opinión, se debería llevar el combate. Y lo vemos. Fíjense, como que entra una mano y después cuesta que la maniobra combine una o dos más. De manera 100% efectiva. Y a Fortuna le queda lejos. Su rival, justamente por el alcance de brazos que explica. Bien, amigos, de boxeo de primera. Tras cuatro vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. El juez, Oscar Rodríguez, marcó 39-37. Carlos Bachela puntuó 39-37. Néstor Suárez marcó 39-37. Y la victoria en las tarjetas, en decisión unánime del partido de Cañuelas. En la provincia de Buenos Aires, el zurdo del barrio Sarmiento, Blas Fortuna. Muy bien, la proclamación para Blas Fortuna. Ganó el de Cañuelas, superando al rosarino Cristian La Ferrara. ¿Usted qué tenía, Risco? Al revés. Yo lo acompañé en el concepto. Yo también entendí que había hecho más La Ferrara, pero bueno. Casi sin golpe la pelea. Exactamente, es así. Bueno, así comenzamos, con la primera de la noche. Victoria visitante, la victoria de Blas Fernando Fortuna. Festeja Cañuelas, festeja el pueblo tambero.